Dictan 30 años de prisión a hombre por quitarle la vida a su pareja sentimental. Fueron 30 años de prisión que dictaron a un hombre acusado de ultimar a su pareja en la comunidad de Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez. El hombre ha sido identificado como Juan Luis Peralta, alias Play, acusado de ultimar a su pareja Angelita Sánchez el 1 de enero del año 2020, por lo que fue condenado a cumplir 30 años de prisión en la cárcel Olegario Tenares de Nagua. En ese orden, Juan Álvarez, abogado de los familiares de la OIOXISA, indicó que no se sintió sorprendido con la sentencia, dado que las pruebas presentadas destruyeron la presunción de inocencia del acusado. De su lado, el fiscal Víctor Moreno Peguero, explicó que fue una sentencia justa, apegada al derecho, porque pudieron probar, como lo habían prometido, que el acusado preparó el asesinato de Angelita Sánchez. Se recuerda que Angelita Sánchez fue asesinada de 11 puñaladas en las primeras horas de la madrugada del 1 de enero del año 2020, día de Año Nuevo, en medio de una discusión en la residencia que compartía con su verdugo. Este caso que ha puesto en cuestionamiento el amor que sentía este hombre por esta mujer, recordamos cuando se anunció la primera víctima del año 2020, que se reflejaba como el primer feminicidio en ese momento. Y miren ustedes, como no se ha quedado impune. A veces criticamos la justicia, porque actúan, a veces hasta con contubernio, pero también hay ocasiones en el que algunos protegidos salen y hacen lo que les da la gana. Un caso más, esta vez, aunque condenado, pero ahora nos ponen a recordar ese momento tan duro, cuando en medio de la celebración, esta señora, joven, Angelita, perdía la vida. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganles saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba 829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video.